Si no quieres estar, ¿por qué puedes ir a buscarme una vez más? No me piensas de tener una única noche, mi buena noche. No me piensas de tener una única noche, mi buena noche, mi buena noche. No me piensas de tener una única noche, mi buena noche. No me piensas de tener una única noche, mi buena noche. No me piensas de tener una única noche, mi buena noche. No me piensas de tener una única noche, mi buena noche.